Me pide para expresar lo que siento en el corazón, no tengo que callar Esa libertad también es difícil de compartir y tú lo sabes bien Hay que buscar la solución que es decir adiós Alguien tiene que escuchar Oye mi gato que va a empezar Los años Los años